Uve, baja, ay que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me va Ay, que me sube y me baja Uve, baja, ay que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me va Ay, que me sube y me baja Uve, baja, ay que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me va Ay, que me sube y me baja Uve, baja, ay que me sube y me baja ¡Ay, que me sube y me baja! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Yo tengo una bolita que me sube y me va. ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! Ay, me beso y me baja Ay, me beso y me baja